¿Qué es la Delegación de Trata? 7 años, 14 años de servicio y 7 años como jefa de la Mujer de Acá, así que probablemente entiendo más que conocida por todos ustedes. Este proyecto de la Delegación Trata de Personas es un proyecto que se acompaña del gobierno de la provincia ya desde el 2012 cuando Antonio Bonfatti toma la decisión de pasar lo que era en ese entonces una sección de cuatro personas al ámbito del ministerio y posteriormente a la Secretaría de Estos Complejos cuando se crea la Secretaría. Y es un proyecto que viene cuidado en el marco de nuestro plan democrático. ¿Por qué digo esto? Digo, de esa sección de cuatro personas hoy tenemos una dirección con sede en Santa Fe. Tenemos ahora con este anuncio cuatro delegaciones, una en Santa Fe, una en Rafaela, una en Rosario y ahora en Reconquista. Estamos cerrando junto con el responsable de seguridad del Nodo, Rolando Garfascoli, el lugar donde va a tener sede, sede física digamos. Pero igualmente e independientemente de eso, las chicas ya están trabajando en el lugar. Trajimos hoy insumos, más allá de lo técnico, también una camioneta para entregarles para que puedan realizar su trabajo. Una S10 modelo 2013, nueva, de todo esto que estamos incorporando como elemento para trabajar en nuestras áreas. Entregamos también un teléfono para que ellas comiencen ya a tener su vínculo y demás con la comunidad, en lo que es particularmente la forma de trabajar de la dirección, trata de personas y la delegación trata en el Nodo Reconquista. Así que bueno, con estos, más o menos con este pequeño resumen de lo que venimos hoy a anunciar, a compartir con ustedes en el marco, insisto, del Plan de Seguridad Democrática, que está implementando el gobierno y el ministro para toda la provincia, y bueno, para seguir avanzando en estas áreas que son difíciles, que se gestionan, que venimos, creemos nosotros, marcando sinceramente una forma de hacer a lo largo y a lo ancho de la provincia, con las dificultades, que no son menores, pero sí también con resultados.